Y en Radio Nacional de España en Valencia está Joan Valdobí, diputado y portavoz de Compromís en el Congreso. Señor Valdobí, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buen día. Buen día. La noticia de la muerte de Ángel Nieto nos ha afectado a todos. No sé si usted tiene algún recuerdo sobre él que quiera compartir con nosotros y con los oyentes. Bueno, los recuerdos son de cuando era muy jovencito y esos éxitos que llegaban en un deporte que aquí nunca había tenido demasiada repercusión como el fútbol. Aunque aquí en Valencia siempre ha sido una cantera importante y ha habido muchísima afición. Por tanto, yo creo que fue pionero en abrir a mucha gente, en darnos a conocer un deporte que en definitiva luego nos ha dado grandes páginas. Señor Valdobí, ¿sabes si en Valencia se están registrando ese tipo de ataques a intereses turísticos que estamos viendo en los últimos días en Cataluña o en Baleares? No, aquí en Valencia hay absoluta tranquilidad. Yo creo que antes de hacer cualquier tipo de ataques, es evidente que el turismo masivo a veces invade, diríamos, la vida normal de muchísima gente. Pero yo creo que hay que tomar conciencia que el turismo da de comer a mucha gente, da empleo a mucha gente. Aquí en Valencia, en Alicante, en Castellón, estamos además por encima del Producto Interior Bruto, la aportación del turismo está por encima de la media española y yo creo que ahora mismo hay que tener muchísimo cuidado en hacer cualquier cosa que pueda perjudicar una industria que está dando de comer y dando empleo a muchísima gente. Compromís tiene el asunto sobre la mesa, el asunto de cómo conciliar esa presión turística con la vida cotidiana de los ciudadanos? Bueno, aquí el gobierno valenciano está trabajando, pero diríamos que en Valencia, en las ciudades valencianas, ahora mismo no hay, diríamos, un conflicto importante entre la conciliación de la vida de los vecinos y el turismo masivo. Aquí tenemos, yo creo que un turismo de momento mucho más tranquilo, mucho más amable y no estamos viendo las situaciones que, por ejemplo, estamos viendo en otros puntos mucho más, donde el turismo masivo sí que, evidentemente, sí que puede causar molestias a los vecinos. Vamos a hablar del desafío independentista en Cataluña. El 1 de octubre, ¿usted cree que va a haber urnas? Sí, yo creo que habrá urnas. No sé cómo, pero yo creo que va a haber urnas. Y, por tanto, yo creo que lo que habría que estar pensando es pensar en el día 2. Hasta el momento, yo creo que la política ha tenido muy pocas oportunidades de poder actuar. Yo creo que, al final, estamos yendo por el camino de los hechos consumados y, en el caso del Gobierno, por auxiliarse únicamente de, en fin, de los tribunales. Y yo creo que, a partir del día 2, como decía John Lennon, tendremos que dar una oportunidad a la política. ¿Le ha sorprendido que el Gobierno de Cataluña haya presentado recurso de súplica ante el Constitucional? No, yo creo que, bueno, a una acción del Gobierno, pues, bueno, el Gobierno catalán utiliza también sus armas jurídicas para intentar, en fin, llegar a donde quereya. Por tanto, a mí no me sorprende. ¿Pero no cree que es un poco contradictorio que acudan a esa instancia judicial cuyas resoluciones no reconocen? Bueno, puede ser contradictorio, pero de momento no hay independencia y, por tanto, si un poder utiliza el Tribunal Constitucional para intentar impedir una resolución del Parlamento catalán, pues, el Parlamento catalán, mientras también utiliza las mismas armas. Yo, en fin, puede parecer un poco contradictorio, pero mientras estemos donde estemos, yo creo que todo el mundo está utilizando las armas que considera más oportunas. Vamos ahora con dos preguntas relacionadas con previsiones del día. Hoy vamos a conocer valoración de líderes políticos. ¿Usted está en el podio, no en los últimos? ¿A qué cree que se atribuye eso? Bueno, yo, para ser justo, yo creo que es mucho más fácil ser mejor valorado cuando estás en la oposición. Yo he sido alcalde y, evidentemente, cuando estás en la oposición, digamos que tienes una posición más cómoda a la hora de hacer política. Pero yo creo que, en mi caso, puede que me hayan reconocido el intento siempre de poner por encima de todo el diálogo, de poner por encima de todo, intentar ser generoso a la hora de hacer demandas y de ponerme también a la situación del otro a la hora de intentar negociar. Yo creo que puede ser eso una parte de la valoración. Y luego, evidentemente, la gente que me conoce, que, evidentemente, es la que es, pues me valora muy bien. Y por eso estoy muy agradecido a la gente que opina que, en fin, que puedo ser un buen político. Otro de los asuntos destacados en previsión de esta jornada pasa por Venezuela. ¿Su partido comparte la opinión de sus socios de Unidos Podemos sobre ese país, sobre la situación allí? Vamos a ver. Nosotros no tenemos una posición, en fin, que se haya hablado en ejecutiva. Pero, evidentemente, se tiene que opinar. Yo pienso que en Venezuela hay una absoluta falta de diálogo. Y luego, en fin, creo que las posturas están como muy enconadas. A veces solo nos llega una parte o un sesgo también de lo que está pasando allí. Por ejemplo, yo esta mañana leía las declaraciones de un miembro destacado del Partido Socialista, Bisán Garcés, que ha estado de observador también en estas elecciones. Bisán Garcés, que ya estuvo también colaborando con el gobierno de Salvador Allende. Y a mí, la verdad, es que la visión que me ha dado Bisán Garcés ha sido diferente de la que puedo leer en otros sitios. Por ejemplo, que el señor Maduro tenía la Constitución prevé que pueda convocar una constituyente. Es una de las atribuciones que la propia Constitución de Venezuela atribuye al presidente del gobierno venezolano. Por lo tanto, hay legitimidad para que la pudiera convocar. Otra cosa es si era oportuno haberse hecho o si era oportuno haberse hecho sin haber diálogo. Y luego, en fin, yo creo que la oposición también tenía la oportunidad de haberse presentado a estas elecciones y no deslegitimarlas diciendo que son absolutamente inconstitucionales. No, son constitucionales. Tiene esta atribución el propio presidente del gobierno venezolano. Por tanto, por encima de todo, yo creo que en Venezuela creo que haría falta rebajar la tensión, bajar la presión política e intentar que haya un diálogo. Porque si no hay un diálogo, yo creo que estas imágenes se van a repetir una vez y otra. ¿Cuál es su opinión sobre ese acercamiento parlamentario del PSOE con Unidos Podemos? A mí me parece una excelente noticia. Habrá que ver si efectivamente este acercamiento se concreta en más cosas o si al final solo se queda en algunos titulares. Nosotros, desde Compromís, siempre hemos defendido un gobierno a la valenciana que es posible, ya lo hemos dicho muchas veces, es posible en muchos gobiernos autónomos, es posible aquí, es posible, en fin, en Aragón, es posible en las Islas Baleares y por tanto, es posible en los principales ayuntamientos del Estado español y por tanto, sería también posible en el gobierno de España. Por tanto, a nosotros nos parece una buena noticia y nos gustaría que se siguiera avanzando. Compromís votó a favor de la moción de censura a Mariano Rajoy que promovió Podemos, ¿le parecería oportuno repetir el plan a corto plazo? Por supuesto, nosotros siempre lo hemos dicho. Nosotros dijimos que aquella moción se presentaba de manera prematura sin haberse conseguido todos los, en fin, todos los apoyos que debería sin que el Partido Socialista tuviera una dirección que pudiera tomar decisiones, pero nosotros siempre dijimos que aquella moción de censura era una moción de censura a nuestro modo de entender muy justificada y por tanto siempre hemos dicho que votaríamos a favor de aquella y de cualquier otra que en definitiva pusiera al Partido Popular en un descanso merecido en la oposición. Y sobre las peticiones de explicaciones a Rajoy después de testificar en el juicio de la Gürtel, ¿usted qué preferiría? ¿Que lo haga en ese pleno extraordinario que pide Podemos y es una iniciativa a la que se ha sumado el PSOE o que lo haga en la Comisión de Investigación del Congreso? Hombre, por supuesto, nosotros siempre creemos que tiene muchísima más relevancia y además, siendo como soy del Grupo Mixto, si compareciera en el pleno, todos los grupos del Grupo Mixto tendríamos la oportunidad de poderle preguntar. si solo comparece en la Comisión, pues evidentemente cinco grupos del Grupo Mixto se quedarán sin poderle preguntar y en todo caso, en fin, nos parecería bien que compareciera en un pleno. Nos sumamos también a esta iniciativa, nos parece absolutamente conveniente. Tras el cierre definitivo, tras el anuncio de cierre definitivo de la Central Nuclear de Garuña, ¿le gustaría a usted que la siguiente fuera la de Cofrentes? Por supuesto, eso lo hemos manifestado, hemos hecho declaraciones en este sentido y lo que nos gustaría es que aquí se hiciera lo que está haciendo una señora tampoco, en fin, se le puede acusar de todo menos de radicalismo como la señora Merkel. Es decir, hay que ir preparándonos para aquellos acuerdos que hemos firmado en el que tiene que haber una transición de las energías sucias a las limpias. A mí, cuando la gente habla mucho de patriotismo, de patria y de España, me parece muy poco patriota que nos gastemos 45.000 millones de euros de divisas al año comprando energías, importando energías a otros países y que una de las energías que nos podría ayudar muchísimo a la soberanía a la soberanía nacional a bajar nuestra dependencia de otros países como es las energías limpias al sol que es algo que aquí tenemos en fin, a manta que no se haga esa apuesta por esta energía limpia que además se está viendo que otros países europeos como Alemania como Gran Bretaña están apostando por esta energía que además tiene otra virtud yo creo que muy importante en el caso de nuestro país y es que genera puestos de trabajo por tanto yo creo que ya estaría bien que las grandes eléctricas fueran las que marcaran diríamos la política energética de este país y que apostáramos por la modernidad por lo que están apostando países como por ejemplo Alemania. Sobre temas valencianos el Consejo de la Generalitat denuncia la infrafinanciación que sufre ese territorio español en comparación con otras autonomías ¿qué inversiones necesita Valencia y qué presupuesto para financiarlas señor Valdoví? Bueno no lo decimos nosotros lo ha reconocido el propio el propio ministro Montoro cuando ha dicho claramente que la comunidad valenciana es la peor financiada hay inversiones que no lo decimos solo compromiso por ejemplo hay inversiones como el corredor mediterráneo que lo están diciendo personas como el señor Juan Raj o el señor en fin el señor Boluda cualquiera que lo está diciendo diríamos todo el empresariado todo el empresariado valenciano en definitiva yo creo que una infraestructura como el corredor mediterráneo y muchas otras como es apostar por por los trenes de cercanías por tener muy claro que la autopista a 7 que se acaba su concesión después de haber tenido tres prórrogas que está pagada repagada que tenía que ser gratuita en definitiva yo creo que tiene que haber un trato mejor en los presupuestos generales del estado para que tengamos infraestructuras que nos pueden hacer competitivos y que nos permitan a los valencianos contribuir de manera importante al producto interior bruto de todos los españoles y luego evidentemente hay una infrafinanciación que hace que aquí el gasto por habitante sea mucho menor que la mayoría de comunidades autónomas y que hace que para que los valencianos tengamos los mismos servicios necesariamente nos tengamos que endeudar por tanto yo creo que es urgente necesario y además sobre todo justo ¿y qué van a hacer para conseguirlo? Bueno pues lo que estamos lo que estamos haciendo hemos estado en el consejo de política fiscal yo creo que por primera vez los valencianos hemos liderado una solución como lo dijo el otro día nuestro presidente Chimo Puig una solución que no sea pensar solo en lo nuestro sino que sea pensar en una solución global que sea que sea viable para el conjunto de comunidades autónomas y evidentemente reclamar desde ese consejo de política fiscal y reclamar desde las armas que la democracia pone en nuestra mano y es en el Congreso es en el Senado y es en definitiva la presión que puede hacer nuestro gobierno con sus interlocutores del gobierno español yo creo que es creo que estamos demostrando que tenemos razón pero que además queremos tener razón además con las formas y yo creo que el gobierno tendría que reconocer lo que ya ha reconocido muchas veces y dar un cambio de rumbo recordemos que la financiación autonómica era una competencia del gobierno del gobierno estatal el Partido Popular tenía mayoría absoluta del 2011 al 2016 tenía que haberlo tenido acabado en el 2015 estamos a finales del 2017 y bueno llegamos dos años que el Partido Popular está incumpliendo una obligación suya por ley señor Baldoví ¿sabes si en el próximo curso escolar habrá cambios en el decreto del plurilingüismo? bueno yo esta mañana escuchaba al conseller estamos a la espera de que el tribunal entre al fondo del decreto del plurilingüismo pero me parece que es una la manera que está conduciendo el Partido Popular aquí y también allá determinados problemas solo con los tribunales me parece que no es la mejor manera de hacer política y de crear consensos además utilizando un instrumento que a mi modo de ver está para otras cosas como es la diputación de Alicante para que presente este tipo de cosas yo creo que las diputaciones están para ayudar a los municipios a los pueblos y no para hacer política en clave seguidismo del Partido Popular y digo unos datos que a mi modo de ver hacían necesario cambiar el modelo lingüístico yo creo que la educación en las comunidades autónomas donde tenemos otra lengua ha de garantizar que al final del proceso escolar todos los niños y todas las niñas conozcan a la perfección las dos lenguas y en el caso del inglés que tengan un conocimiento amplio el modelo del Partido Popular se ha demostrado un completo fracaso porque no llegan ni a los dos dígitos los niños y las niñas que al finalizar su proceso escolar dominaban el inglés y sobre un treinta y pico por ciento los que dominaban de manera satisfactoria la lengua propia de los valencianos el valenciano por tanto era un modelo que fracasado y por tanto había que hacer otra cosa yo creo que con más diálogo y menos tribunales probablemente llegaríamos más lejos ¿Pero cree que dará tiempo a que se resuelva el contencioso en los tribunales o el siguiente curso seguirá el decreto en vigor? Bueno yo creo que dependerá del dependerá del tribunal en todo caso a mí me ha tranquilizado mucho oír las palabras del conseller diciendo que habría hay plan B plan C plan D y plan Z para que el año que viene comience el curso con normalidad y que al final intentemos garantizar aquello que es de sentido común y es que la comunidad escolar todos los niños puedan al acabar su escolaridad dominando a la perfección las dos lenguas que son propias de los valencianos el castellano y el valenciano Antes de ceder el turno de preguntas a los periodistas que hoy nos acompañan me voy a hacer eco de unas declaraciones de un diputado de su partido que dijo que el agua solo está garantizada en Valencia en la comunidad para los próximos tres meses ¿esto es así? Bueno no conocía no conocía Enric Bataller lo dijo que solo está garantizada bueno no sé Enric Bataller es nuestro representante en la comisión de agricultura y en fin la verdad es que llevamos unos años llevamos unos años con una sequía profunda pero realmente no conozco si realmente tenemos el agua garantizada solo para tres meses yo creo que las lluvias de finales de 2016 y principio de 2017 por ejemplo en mi pueblo que es un pueblo donde se cultiva arroz y por tanto con una utilización intensiva del agua a mí me tranquilizaron las palabras del presidente del sindicato de riegos diciendo que en fin estaba garantizada todo el cultivo del arroz todo el ciclo del arroz y por tanto no sé a qué se quiso referir Enric Bataller pues como decía le voy a ceder ya el turno va a empezar Antonio Pape adelante ¿qué tal? hola buenos días ¿qué tal? vamos a ver usted desde su presencia en el blog se ha definido como valencianista es decir como regionalista o como nacionalista valenciano yo le pediría una opinión de fondo sobre lo que están llevando a cabo sus colegas también nacionalistas de Cataluña los independentistas los soberanistas quisiera saber si usted se alinea más bien con la gente de Dante Fachín que bueno como usted está aliado con Podemos tanto en la comunidad valenciana como en Madrid pues le pongo esas dos orientaciones para que en fin entienda lo que le pregunto si es partidario de lo de la actitud de Dante Fachín favorable a la independencia o más bien favorable a las tesis de Podemos central que están en contra de la tesis independentista y ya de paso quisiera preguntarle qué modelo tiene usted con relación a sus vecinos es decir usted es partidario de unos países catalanes junto con Cataluña y con Baleares o cada comunidad autónoma tiene que funcionar por separado en el futuro me encanta que me haga este tipo de preguntas porque además me gusta contestarlas vamos a ver colegas yo no tengo yo en todo caso tengo en fin compañeros con los cuales puedo llegar a acuerdos y a veces no mire yo he dicho lo de colegas por aquello de nacionalistas ¿me entiendes? el nacionalismo parece que tiene que haber una familiaridad entre todos los nacionalistas en estos presupuestos generales del estado por ejemplo yo he sido muy crítico con por ejemplo los acuerdos que se han llegado con algunos nacionalistas muy pronto y lo que cuesta llegar a un acuerdo por ejemplo aquí para que tengamos lo mismo que tienen los vascos por ejemplo en fin yo a veces me sorprende la capacidad que tiene el partido popular para negociar con determinados nacionalistas y como llega a acuerdos en una semana para perdonar por ejemplo mil millones del cupo vasco por ejemplo pero bien para no reoír ninguna pregunta yo lo que estoy estoy a favor del diálogo que es lo que no ha existido en Cataluña es decir aquí solo hemos visto tribunales tribunal supremo tribunal constitucional solo hemos visto tribunales tribunales y más tribunales y al final oiga el problema político aunque pongamos un tribunal tras otro el problema político va a existir el día uno y va a existir el día dos por tanto si seguimos mandando mensajes de que esto solo se soluciona con los tribunales yo creo que la experiencia nos demuestra que aquel recurso del estatuto catalán al tribunal constitucional nos ha traído a una situación que yo creo que no querría en su momento ni el señor Aznar ni el señor Rajoy por tanto aprendamos de los errores y a partir del día dos en lugar de tensar la cuerda destensemos y lo que insisto en el mensaje demos una oportunidad a la política la política lo tiene que un problema político no lo podrán arreglar los tribunales lo podrán arreglar los políticos el día dos yo lo he entendido muy bien pero y el día uno que hacemos o sea votamos el sí o votamos el no si hay referéndum mire los valencianos ahora mismo no tenemos ese problema tenemos otros problemas muchísimo más importantes que nos preocupan mucho más la financiación es un problema que nos preocupa muchísimo y cuando a veces se habla monotemáticamente o con mucha insistencia de lo que pasa en Cataluña mira a mí me gusta hablar una y otra vez del maltrato de los presupuestos generales del Estado y me gusta hablar de manera monotemática de la financiación porque es en definitiva lo que garantiza el bienestar de mis vecinos el bienestar de la gente que vive y trabaja aquí en Castellón en Valencia y en Alicante ya veo que no me quiere contestar pues no no, no, le he contestado le he contestado le he contestado va a preguntar ahora Adolfo Lefort señor Valdovi hola, buenos días ha hecho una referencia a los acuerdos del Partido Popular con el PNV que incluso yo creo que se ha quedado un poco corto porque hablas del cubo pero hay más cosas hay más cosas evidentemente claro ¿se han reunido ustedes con el Partido Popular para hacer sus planteamientos igual que ha hecho el Partido Popular ha llevado acuerdos con Coalición Canaria y etcétera, etcétera mire, nosotros nos hemos reunido pero esta manera de hacer política es perversa esta manera de hacer política es una manera que al final lo que estamos haciendo es trapichear con los votos es decir si se tiene un modelo de Estado digamos ¿qué es más prioritario? para el conjunto del Estado no para los intereses valencianos o de Murcia o de Cataluña ¿qué es más prioritario? ¿invertir en el correo mediterráneo o invertir en cualquier otra cosa? ¿qué es mejor para los intereses del conjunto? yo creo que al final yo lo que el mensaje que lancé el día de los presupuestos generales del Estado es que los presupuestos tendrían que tener criterios de conjunto y no criterios parciales a la pregunta de si me he reunido con el señor Montoro sí me reuní con el señor Montoro pero sinceramente la impresión que me dio es que el acuerdo con los nacionalistas canarios estaba cerrado y que evidentemente distorsionaba mucho menos los presupuestos generales del Estado un acuerdo con en fin con los políticos canarios porque en definitiva el peso demográfico de Canarias pues son un millón y el peso demográfico de los valencianos somos cinco millones y aquí ha habido muchos años digo muchos años y no solo del Partido Popular donde se ha invertido poco y donde ha habido una infrafinanciación desde hace muchos años que debamos 44.000 millones de euros no es solo debido al mal gobierno es debido evidentemente a otros factores como por ejemplo que no tenemos la financiación que necesitamos para poder prestar los servicios que el Estado nos encomienda turno para Javier García Vila adelante Javier muy buenos días señor Valdaví claro esto que dice usted de trapichar con los votos claro es una consecuencia de que no hay mayorías absolutas entonces hay que negociar ¿no? es decir que toda la primera legislatura ha sido con una mayoría absoluta no hacía falta negociarlo ahora hay que negociar entonces esto que llame usted trapicheo al final es eso ¿no? negociación política pero en fin yo lo que quería ya sé que en fin es muy pesado estar siempre con Cataluña pero es que nos va a tener muy ocupados y muy preocupados en las próximas semanas y entonces como ha hecho usted varias referencias a que hay que darle una oportunidad a la política a partir del día 2 yo no puedo estar más de acuerdo pero quisiera preguntarle ¿cómo? ¿cómo se le da una oportunidad a la política del día 2? es decir llegados a este punto ¿qué propuesta se puede hacer para reconducir la situación? es decir hay una hay que plantearse la reforma constitucional ¿hasta dónde? ¿en qué sentido? ¿la plurinacionalidad? ¿qué es la plurinacionalidad? ¿cómo se organiza? en fin ya sé que le estoy haciendo una pregunta muy amplia pero creo que es relevante ¿cómo damos una oportunidad a la política del día 2? pues en primer lugar en primer lugar yo creo que las dos partes insisto las dos partes tendrán que que saber que todo no puede ser el todo y nada yo creo que el Partido Popular tendrá que saber que que con esta actitud cerrada justamente está consiguiendo lo contrario de lo que de lo que pretende y luego en el caso de Cataluña pues bueno probablemente a partir del día 2 tendrán que 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 bajar las expectativas y decir bueno estamos dispuestos a llegar hasta aquí ahí tiene que haber un nuevo modelo un nuevo modelo de relación entre el Estado y tenemos que tener que perder el miedo a esa palabra que a veces es prácticamente sacrílega que es reformar la Constitución cuando aquí se reformó la Constitución el artículo 135 con lectura única con lectura única en un día pues bueno no se resquerbajaron los cielos por tanto perdamos el miedo a a reformar la Constitución y a intentar que haya un encaje nuevo de aquellos territorios que evidentemente buscan tener un encaje un encaje nuevo pues algo más que añadir compañeros no sí bueno si me permites pero cómo hacemos ese encaje señor Valdobilla es decir cuál tiene que ser la relación de Cataluña con el resto o con el Estado para que en fin para que se sientan encajados y o sea qué es lo que se puede ofrecer o qué es lo que se puede hacer mire si si se como no ha habido política si se hubiera dejado expresarse al pueblo catalán como se hizo con el pueblo escocés o con el pueblo quebequés de dos países avanzados probablemente probablemente estaríamos hablando de otras cosas pero usted sabe que eso no cabe en la constitución española actual bueno pero las constituciones se cambian en un día cuando hace falta esto no cabe ahora pero y tampoco cabía la reforma del artículo 135 y se cambió en un día lectura única insisto quiero decir no podemos empecinarnos insisto en que este problema se soluciona solo con tribunales con tribunales no se ha solucionado se ha empeorado por tanto si no hemos sido capaces de de llegar a la política dejemos a hablar probablemente nos llevaríamos una una gran sorpresa y y probablemente tendríamos el tema cerrado para para muchísimo tiempo como ha pasado con Escocia o como ha pasado con con Quebec Antonio Papel quiere hacer la última pregunta yo no quisiera no quisiera parecer insistente pero la segunda parte de lo que le pregunté antes la cuestión de si es usted partidario de los países catalanes si es usted pancatalanista si hay una posibilidad de que si Cataluña se independiza ustedes se vayan con ella vamos en el fondo la pregunta es esa mire perdónen por no haberse la contestado se la contesto con con mucho gusto vamos a ver los valencianos tenemos otras otras preocupaciones quiero decir nosotros somos un un partido que se declara valenciano por encima de todo nuestro ámbito de actuación va del río Senia al río Segura y a partir de ahí nada de nada otra cosa es que en fin no se se puede colaborar culturalmente como colaboramos a veces con Murcia o como colaboramos como Castilla-La Mancha pero políticamente nuestra nuestra acción política se circunscribe al territorio valenciano y en un futuro nosotros estamos para representar a los valencianos los intereses y los problemas de los valencianos únicamente Pues Joan Valdoví portavoz de Compromís y diputado en el Congreso muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en las mañanas de Radio Nacional encantado una vez más y un saludo a todos los tertulianos Igual me saludo Otro para ustedes Adiós señor Valdoví